Señoras y señores, la mañana no puede estar completa si no la tenemos a ella con su carisma, su sonrisa, sus platos deliciosos. Mónica, buen día. Hola chicos, buen día. Hola mi gente linda. Bueno, ¿saben qué voy a hacer hoy día? ¿Qué va a hacer hoy día? Voy a hacer algo diferente. Los voy a dejar. Ya se hizo maña, si eso no es cierto. Me voy a ir, me voy a ir porque no puedo seguir así. ¿Cómo que se va? ¿Dónde se va? No puedo seguir así con la cocina rota. ¿Pero está el otro? ¿Sabe para dónde me voy? ¿A dónde? Para Cotoca. No. Sí, me voy para Cotoca señores. Me voy a comer arepas. Pero qué lindo. Les voy a Cotoca porque les voy a presentar a las bellas, a las bellas candidatas para mis Cotoca señores. Espérenme listitos, listinas, lindas princesas de Cotoca porque hoy voy a hacer una unidad móvil chicos. Me encanta. Les voy a traer algo para allá. ¿Qué quieren que les traiga Cotoca? Yo quiero que vaya al mercado, ahí justo cuando usted pasa por el mercado después de los cuestitos, ahí a mano derecha hay unas señoras que se ponen a vender Tujuré, pero así en grandes cantidades. ¿Quiere que le traiga? Quiero Tujuré. A ver, igual para el gym, Tujuré. Tujuré. ¿Qué le hay? ¿Qué quiere que le traiga? ¡Jalea! ¡Jalea! Yo le voy a pedir unos bizcochos sin gluten, si se puede. Y es que no dejamos de hablar de cosas deliciosas y ella se fue hasta el lugar donde venden las cosas más ricas, más dulces. ¡Ay no! Pero miren esas imágenes. Mónica está en Cotoca. Su fin es inicialmente presentar a las mises que están participando justamente en esta ciudadela. Pero antes, miren, está haciendo recorrido por el mercado, mostrando todas las exquisitenses. Mónica. Hola, Gleis. Yo creo que usted me está envidiando en este momento porque esto es una delicia. Miren ustedes. Tenemos la jalea acá. Miren, tenemos la jalea, pero miren esta artesanía de hermosa, por Dios. Realmente la gente hace maravillas aquí en Cotoca, pero no solamente están las artesanías. Miren los horneados. Aquí están los bizcochitos de maíz. Aquí tenemos las tortitas que son espectaculares. Hola, buen día, Marianela. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Oiga, dígame, ¿qué se llama esto para la gente que no conoce? Paraguayo, le digo yo. Se llama Paraguayo. Paraguayo se llama. Este es el famoso paraguayo, ¿cierto? ¿Y esto qué se llama? Es suspiro. Suspiro. ¿Y usted por quién suspira? Dígame, ¿por quién suspira usted? No quiere decir. ¿Cómo se llama esto? Eso es panquete. Panquete, igual de. Panquete. Mira usted, tenemos aquí también manjar blanco, ¿cierto? Este es el manjar blanco. Sí, el manjar blanco. ¿Y esto de acá qué es? La jalea. La jalea. Bueno, podemos ver, mira usted, los pan caseros, las marraquetas. Pero algo tan importante para endulzarle las vidas, señores. Yo le voy a llevar un, ¿cómo se llama? Una tablilla de naranja. Tablilla de naranja. Con esta tablilla de naranja vamos a cambiar nuestra vida porque nos va a endulzar toda la semana. Qué importante que es. Bueno, vamos a ir por el mercado porque me dio a nombre. Gracias, María. Buenos días, mis bellas señoras. Ay, buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué rico. Bueno, ¿qué tenemos acá? Muéstrame rapidito qué es lo que tenemos. ¿Esto qué se llama? Rositos, pan de arroz, chimitas de maíz, rosquitas, empanadas de maíz, rosquitas de maíz. Pan de arroz, empanaditas de arroz, chimitas con chicharrón son estas. Bueno, ustedes pueden ver la variedad que tenemos. Buen día, mi bella señora. ¿Cómo está? Estoy trabajando como siempre, esperando que vengan a visitarnos. Ay, miren esta ricura. ¿Cómo se llama esto? Estos son los famosos habanetes. Bueno, tienen varios nombres, ¿no? Cuñapé frito, le dicen saltadores, no sé por qué. Mira usted en habanetes, dice, ¿no? ¿Y esto se hace con la misma masa que hacemos el cuñapé? Exactamente. La misma masa, solo que en el sartén, con aceite. Guay. Y aquí tenemos masacos, pero viene un mix, ¿no? Del masaco. Mira esa combinación. De plátano y de yuca con charque. De plátano solo y de yuca también. Qué belleza, chicos. ¿Qué quieren que yo les lleve? A ver, dígame. Oigan, de todo, ¿no? Es que difícil elegir con tanta variedad, Mónica. Allá atrásita está el tucurele, dice. Ahí es el tucurele. Tengo aquí colágeno. Hay colágeno. Señora linda, buen día. Buenos días, señora. ¿Seria? Hace rato estaba riendo. Muéstrenme qué tiene acá. A ver, creo que hay colágeno, chicos. Miren, esto es gelatina de pata, ¿sí? Y miren esta gelatina de pata. Esto es colágeno, ¿no? Ay, qué deliciosa. Colágeno, ¿eh? Colágeno. ¿Y para qué nos ayuda la gelatina de pata? Para todo. Para estar joven. Oiga, Mónica. Para estar joven, los O. Sí, Clay, sí, vamos. No se vayan. Gracias, hay tu juret, chicos. Alguien me pidió tu juret, ¿no? Mónica, escúcheme, Mónica. No se vaya a distraer con tanta comida. Sí, sí, la escucho. Queremos saber a qué hora va a estar con las mises, con las candidatas. Primero voy a desayunar. Primero desayuno y después me voy con las mises. Miren, esto está preparando la arepa. ¡Wow! Allá trae el majadito con pacumuto. Ah, ya lo tiene lindo. Miren mi desayuno porque me están esperando, chicos. Sí. Muy bien. Yo primero voy a desayunar y después me voy a ir a ver las mises. Me encanta, no. Pero yo quiero irme por acá porque hay una señora aquí. Buen día, mi señora. El majadito de pato. ¿Cómo me llamo usted? Yo me llamo Ruth Justiniano. Ruth Justiniano, miren esta delicia. ¿Usted la preparó? Sí, mamita. Yo la preparé esta deliciosa patasca. ¡Uh! Por Dios. ¡Mechudísima! Esos son los sonzones. ¡Clinudas! Estos son los pacumutos. El majadito de pato. ¡Madre mía! Miren, miren, el majadito de pato. Este es el majadito de pato. Dios mío. Aquí tenemos la cita de maní y el ocro de gallina. Por Dios. ¿Y usted qué me va a invitar ahora? Claro que después le doy. Después le pago. ¿Qué me aconseja? Todo está rico. Ahí está la señora. Ay, perdón. ¿Puedo acercarme? Buen día. Aprovecho. ¿Cómo está ese majadito? Delicioso. Está muy delicioso. Les recomiendo. ¿Está clinudo? Está clinudo. Hola, buen día. ¿Qué estás tomando? Buen día. Lo crito. ¿Lo crito? Bastante. Y usted, perdón. Lo pillé. Está comiendo su... Patasca. Patasca. Bueno, que tenga un buen provecho y una bellísima semana. Y yo continúo, me voy a desayunar. Eso. Permiso. Gracias, Mónica. Y tome su desayunito y después la vemos con las candidatas. ¿Le parece? A mí. Muy bien. Que tenga buen provecho. Y qué cosas deliciosas. Yo no puedo creer. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Y ya la cantidad de delicias que nos ha mostrado Mónica. Oiga, Gley. Gley, son las 7 de la mañana con 26 minutos y esa olla de majadito ya está a la mitad. Ya está a la mitad. Ya como la han ido consumiendo. Vénganse por este lado porque Mónica se fue hasta Cotoca. Ya disfrutó de un rico desayuno. Barriguita llena, corazón contento, dice el dicho. Y ahora, ¿hasta qué lugar se habrá ido? Ay, no. Sigue disfrutando, Mónica. Sí, les cuento que acabo de llegar de comer unos anticocho y sonso. Pero aquí están estas ramilletes, ramilletes de flores, chicas. ¡Epa! ¡Hola! ¡Hola! Qué bellas que son. ¿A cuáles más lindas están todas las candidatas? ¿Cómo se siente sabiendo que una de ustedes va a ser Miss Cotoca? Bueno, muy especial por la invitación que nos ofreció la alcaldía de Cotoca. Y muy contenta por seguir adelante en este caso. ¿Cómo te llamas? Mariana Justiniano Suárez. ¿Cuántos años? 21 años. Y estudio la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma Gabriel Reremore. Si te eligen Miss Cotoca, ¿qué es lo que darías por tu pueblo de Cotoca? Primeramente, muy buenos días. Yo daría por Cotoca. Empezaría a inculcar mucho más valores a demostrarle a las mujeres, a las chicas, jóvenes y secundarias, que sean unas niñas empoderadas, que ellas pueden lograr todo lo que pueden y sobre todo darle un buen ejemplo de que nosotras las mujeres sí podemos con lo que nos propongamos. ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamas? Andrea Oliveira Molina y represento a la comunidad de Proboste. ¡Muy linda! ¡Hola! ¡Qué hermosa morocha! ¿Cómo te llamas? Me llamo Maite Drañá, tengo 19 años y estudio la carrera de Comunicación Social. ¿Qué te gustaría ser periodista, presentadora? Me gustaría ser periodista. Periodista. ¡Qué lindo! ¿Por qué periodismo? Porque me gusta informar a la gente. Es muy hermoso, es muy amplio el trabajo también. ¡Hermoso! Creo que vas a tener trabajo. Muchas gracias. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? María Alejandra Rodríguez Moreno. ¿Cuántos añitos tenés? 18. 18 años. ¿Y qué le decís a las jóvenes que quieren ser y ser representantes de este hermoso pueblo de Cotoca? Pues que se animen, ¿no? Porque Cotoca es un pueblo muy hermoso, dulce, la gente muy hospedosa. Muy linda, ¿no? Bueno, y dígame por acá porque también tenemos más bellezas acá. ¿Cómo te llamas? Paula Yamile Coya Martínez, vengo de la comunidad de Campanero. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo, de la comida riquísima? Hola, ¿cuál es el plato preferido? El sonso, la arepa, el majadito con pato. ¡Qué rico! ¡Todo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, muy buen día. Mi nombre es Claudia Nubia Holzman Saldía. ¡Ay, mire de lindo esos ojos! ¿Qué es lo que más te gusta de vos? De mí, mis ojos. De vos, tus ojos. Y un gran corazón. Se nota que tenés un gran corazón. Sí, sí. No me equivoco. No. Hola, ¿cómo te llamas? Hermosa también. Buenos días. Yo soy Jimena Antezana Salvatierra. Tengo 21 años y estudio la carrera de medicina. ¡Qué lindo! Una hermosa médica, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué le decís a toda la gente que te está mirando ahorita? Esta señora es tan linda. ¿Qué puedes decirle a la gente de este pueblo tan caluroso? Que Cotoca se destaca por su hospitalidad. Y que toda la gente que quiera visitarnos se va a sentir como en casa. ¡Ay, qué linda! Ahí tenemos, mire, haciendo pasarela. ¿Qué? Gracias. Listo, listo, listo. Ok, gracias, Grey. Y ahí están las candidatas. ¡Qué bellas! ¡Qué lindo que es Cotoca! Porque, sí, qué rico que se come también. La verdad que tenemos muchas cosas esta mañana. Hasta el momento, bastante información, belleza, comida deliciosa. Pero también tenemos visitas importantes. ¿No, Mario? ¡Hola, hola, hola, chicos! Miren dónde estoy. Ya llegué. Les dije que tenía que venir a mostrar belleza. Estoy en el arte boliviano. Miren esta belleza. Todo este arte que tenemos nosotros. ¡Fabuloso! Ahí está el quirquencho. Tenemos el zapito, los hongos. Todo hecho por manos de gente cotoqueña. ¿Qué le parece a usted? Miren las tinajas. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Y quién hace esto? Hacen las personas que viven acá. Pero la señora Teodora es la... Miren, ¿quién está acá? ¡La Tona! ¡El mundo, me dicen! ¡Muere, Soso, eh! ¡Muere, Soso! Miren lo que tengo acá. Bueno, chicas. ¡Hola! ¡La sorprendí! Miren esta belleza. También saben pintar. ¿Qué estás pintando? ¿Una qué? Una tetera. Una tetera. ¿No es cafetera? No, es tetera. Ah, para mí es cafetera. A ver, a ver. ¿Y ustedes qué están pintando por acá? A ver. ¡Wow! Miren acá, miren. Chicas, ¿alguna vez pintaron? En el colegio nos enseñaban a pintar macetitas. ¿Y vos? ¿Primera vez? Primera vez. Primera vez. ¿Y cómo te sentís pintando? Muy hermoso. Muy hermoso. Permítame que yo hable aquí con la artista de todo esto. Señora, buen día. Y danzo. Ella es la capa, es la señora Teodora. Muy buenos días. Felicitarla. ¿Cuántos años usted viene haciendo todas estas maravillas? Ya, 40 años. ¡Oh! 40 años, por Dios. ¿Y de cómo nació todo este arte en usted? Bueno, de a poco, ¿no? De a poquito. De a poquito. Que también está haciendo unas cholitas hermosas con su bebé, las bellas. Sí, siempre hay que hacer algo nuevo. Todo está bello. Tiene lo perezosos, preciosos. Sí, los monos también tenemos. Tenemos los loros. Lo que sea. Bueno, pero ¿y ahora usted se imaginó estar con este ramillete de hermosas que va a representar? Una de ellas va a representar a Cotocá.